No quiero que te vayas La noche está muy fría Abrígame en tus brazos Hasta que vuelva el día Tu almohada está impaciente Me acariciar tu cara Tal vez te dé un consejo Tal vez no diga nada Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidido Abandonar el nido Entonces será en vano Tratar de detenerte Regálame esta noche Retrásame la muerte Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidido Abandonar el nido Abandonar el nido Abandonar el nido No quiero que te vayas 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 No quiero que te vivas